Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver que mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine y te llene de confort, donde quiera que estés, que todo lo bueno te siga y se quede contigo en el aquí y ahora, mensaje mis ángeles, divino masculino, vas a estar perfumándote, te va a estar llegando el perfume de tu alma y ama gemela, vas a estar trabajando, vas a estar con la sonrisa, vas a ver muchas señales de nuestro amado universo, donde te dicen, es el momento de actuar, es el momento de avanzar, es el momento de que brilles, de que sigas hacia adelante, Adaselfos te van a indicar que puedes avanzar, tomar las decisiones hacia ir a tu alma y ama gemela, van a estar viendo girasoles, vas a estar viendo a lo mejor enredaderas así como este, como un portalito, como este rodeadas de los, una puertita que esté así llena de florecitas así, vas a estar viendo olivélulas, vas a estar viendo uvas, vas a estar viendo posiblemente cisnes, vas a estar viendo fresas, vas a estar viendo copas de amor, te va a indicar que llega tu alma y ama gemela, vas a estar viendo o alguien aquí está realizando rituales súper bonitos, te llega abundancia, te llega prosperidad, te le encuentro con tu alma y ama gemela, ahí está que tu intuición te lo está diciendo, avanza, puedes hablarle, ella te está esperando, aunque la veas diferente, la veas de un modo, cualquier circunstancia que esté pasando tu divina, no importa, tú ya debes de hablarle, reconciliarte, estar con ella, te veo tomando decisiones, te veo incrementando como tu fuerza, tu fuerza espiritual, te veo creando, te veo que te llegó, como te va a llegar, como una señal que tú pediste, una así claramente, como quiero ver girasoles, ahí están, entonces avanzas, vas por la oportunidad, veo que alguien va a estar viendo, este, ah, cómo se llaman estos animalitos, no, no son cisnes, este, pelícanos, vas a estar viendo, vas a estar viendo, vas a estar viendo flamencos, flamencos, ajá, flamencos, vas a estar viéndolos, eso también va a ser la señal de que regresa tu alma y ama gemela, vas a estar viendo a alguien que lleva un lunar en su carita, en su mejilla, eso también va a ser la señal y que así sea, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, que este encuerno, este encuentro sea súper bonito, súper mágico, si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito, este encuentro mágico, nuestro padre sol, te está enviando las señales, un atardecer, que acaba de salir el sol, que acaba de llover, ahí está un sol súper bonito, que vas a sentir cómo es el momento, es el momento ideal para acercarme a mi alma y ama gemela y que así sea, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres.